Fue una noche en la arena, tu cuerpo vibrante al mío se unió en amor En mi vida triunfó el deseo de amar, mas no la razón Eres joven aún y quieres saber de juegos que un tiempo jugué Si te doblo la edad, a tu lado un niño parezco ser En mi mente no cabe más que una ilusión, que esto no se termine jamás Que podamos volar como aquella ocasión y vivir las horas de amor Ven acércate a mí, con los ojos cerrados, que yo tu camino abriré Despertando en tu ser, todo mundo de sueño y placer Tu rostro mojado y el miedo a la vida no te deja ver la verdad Que en amor no hay pecado, cuando se hace con sincera Tu momento ha llegado, venda de calor, no te niegues a ser la mujer Que tu cuerpo, tu mente se eche en herir A la playa formamos los dos Apaguemos la luna y ocultemos así Nuestras horas de amor Si te doblo laogo Tú te doblo laрах